Hola, hola, hola Me dicen que te vendiste, solo por un millón dala Que sin razones te fuiste, pero con un millonario Niega que me conociste, y que fue de mis regalos No fui yo tu terendiste, porque no era millonario Ya no creo que ahora importe, porque aún así lo he intentado Y aunque solo no soporté, pero es mejor sin ti al lado Ey ma, espero te haga bien lo que te da Supongo nos eliges por edad, ir de chupa sangre es lo que mejor a ti se te da Ya no quiero ni verte, casi vete, me tratabas al igual que un juguete Y cuando me acariciabas el jinete, solo era para que nunca yo sospeche Pero ahora ya sé, que tú al parecer, buscabas a un joven que te brinde placer Y ahora ya sé, que aunque tenías que es, buscabas a un chaval que te brinde placer Me dicen que te vendiste, solo por un millón dala Que sin razones te fuiste, pero con un millonario Niega que me conociste, y que fue de mis regalos No fui yo tu terendiste, porque no era millonario Te lo dije boy Y ahora ya sé, que aunque tenías que es, buscabas a un chaval que te brinde placer Monar, me dicen que te vendiste, solo por un millón dala Que sin razones te fuiste, pero con un millonario Niega que me conociste, y que fue de mis regalos No fui yo tu terendiste, porque no era millonario Lo que mami tú me hiciste, es a ti también te lo harán Me dijiste que me quieres, aunque yo no tenga nada No es que, vete, espero no volver a verte Mami es que, vete, no quiero volver a verte Tenías calor, y yo te lo daba Un poco más de mi alma te llevabas Que eras plata, plata, dinero Y me arrastraste a este infierno Y ahora ya sé, que otro también, sufrirá lo mismo que ayer Y ahora ya sé, que otro también, sufrirá lo mismo que ayer Me dicen que te vendiste, solo por un millón dala Que sin razones te fuiste, pero con un millonario Niega que me conociste, y que fue de mis regalos No fui yo tu terendiste, porque no era millonario Welcome to the business company ¡Suscríbete al canal!